Excelente de verdad, Liz Gómez, wow, ya está predicando la niña, que bien se ve Katherine Tiburgeon López, con invitada especial en el rinconcito Don Pancho Wow, excelente, y es que estar en el rinconcito Don Pancho al lado de Jennifer Perdomo quien es la gerente del departamento de mercadeo de promoción de Pizzas Brooklyn no tienes que ir a USA New York porque aquí mismo está Brooklyn Pizza sea bienvenida Jennifer al programa, ¿cómo se siente? Muy bien, buenos días, gracias, gracias por la invitación para nosotros es un placer poder estar aquí compartiendo nuestros productos con ustedes Jennifer, veo una alta variedad de pizzas he visto aquí variedad que no, en mi vida no sabía que había pizza con nachos cuéntame paso a paso, también al amigo televidente primero, ¿qué fue lo que nos has traído hoy? ok, aquí tenemos cuatro sabores diferentes iniciamos por la pizza Alfredo esta viene con pollo, bacon y salsa blanca una pizza muy buena y muy solicitada allá en la empresa aquí tenemos una creación, lo que es la pizza Nacho una delicia, se trae una gran variedad trae un poco de vegetales y Nacho incluidos ¿eso es aguacate que trae? sí, guacamole ah, guacamole ah, yo dije, ven acá, le echamos de todo aquí, pero se ve súper rica sí, aquí también tenemos la tradicional, la de pepperoni y aquí la especialidad de la casa, que es una pizza Grandma esta tiene extra queso, extra masa, extra salsa, extra de todo ¿cómo cuánto pesa esta pizza? porque el brazo de verdad no aguanta, esta tabla está, uff, demasiado potente es una pizza familiar así es ¿cómo para cuántas personas? esa puede ser para cinco personas, depende de lo que coman si comen mucho, si comen poco, sí háblame cómo nace Brooklyn Pizza cómo ustedes la traen a Dominicana y cómo surgió esta historia ok, Brooklyn Pizza nace por el amor de comer pizza new yorqueña en RD o sea, esa necesidad no somos pizza italiana muchas personas se confunden y creen que somos de Italia somos directamente desde New York, Brooklyn y estamos aquí para brindar lo mejor de nosotros un excelente servicio sí que no va a ser el sancocho mamá, pero está lloviendo ah, usted está viendo el programa que le lleve la pizza oye, mamá, yo sé que usted loca con Brooklyn Pizza pero es que, es que bueno, yo voy a hablar de aquí a ver y me dejan una pues no hagan el sancocho más ey, ey, ey espérese, espérese, doctora así no no, yo voy a papá lo vamos a hacer pártale un cuadrado un cuadrado un cuadrado un cuadrado un cuadrado doctor, doctor, oye un pedazo que Cately dice que le dé un pedazo ella quiere un pedazo yo digo que no, que no, que no yo la quiero entera no me la tomo entera Jennifer, damele un pedacito ok, ¿la puede tomar? un pedazo sí, sí doctor ¿la puedo tomar o vengo a comérmela? doctor, usted tiene ella me dice la puedo tomar pero será difícil yo mejor me la voy a comer siempre tomársela sería difícil Jennifer a mí me encanta la variedad que ustedes han traído y quiero que el público el que esté en la casa una sola llamada de alguien que esté cerca de aquí que no sea usted que veo que va a coger teléfono para entregarle una de estas pizzas ¿cuál usted recomienda? ¿cuál es la pizza que más le gusta a los niños de la que tenemos aquí de estas presentaciones? los niños siempre eligen la de pepperoni ah, sí sí, pero hay excepciones hay niños que les gusta mucho la Nacho por la variedad que tiene ya tengo una llamada buen día buenos días Esther de Padre Las Casas Esther Esther estás viendo el programa entonces me llamaste para saludarme no para buscar mi pizza yo ando en un avión arranca para acá Esther ¿cuántas personas hay en tu casa? ¿cuántas personas hay en tu casa? somos siete siete es decir que con siete pedazos ustedes resuelven la pizza trae ocho pedazos uno es mío sí, está bien Esther, te estoy esperando dale para acá todos son locos con Brooklyn Pizza wow, excelente están ubicados en la calle San Luis esquina las carreras número 60 los números telefónicos para usted hacer su pedido porque tienen delivery también llegan directamente a la puerta de su casa comuníquese al ocho cero nueve ocho cuatro uno catorce cuarenta y también al ocho cero nueve ocho cuarenta y uno catorce cuarenta es el mismo número por WhatsApp y vía telefónica ahí tenemos también los horarios exclusivos de lunes a jueves desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche y los sábados hoy es sábado amigo usted también puede ir por allá Jennifer ¿cómo ha sido la participación de los clientes y el gusto de estas ricas pizzas? pues muy activa por este medio agradecemos todo el apoyo que nos han brindado durante estos ocho años porque tenemos ocho años ya en el mercado y les invitamos a la persona que no nos conocen y que no han probado nuestra pizza pues que pasen por allá van a quedar encantados hay una pregunta Jennifer que me han hecho usted estaba en New York en la sucursal principal y quiso venir aquí a Santiago para poder tener Brooklyn Pizza Santiago de los Caballeros Ciudad Corazón pues yo no he estado en New York pero el dueño de la pizzería sí entonces por eso todo es desde allá o sea las recetas todo desde allá en poca palabra el estilo de la pizza que es ricura ¿no tengo que tomar un avión? no, no lo tiene que tomar solamente solamente debe de ir a la San Luis y ahí va a tener la experiencia de comer una pizza new yorqueña al 100% ¿cuáles son todas las variedades que ustedes tienen? aparte de la pizza tienen otro producto sí lo presentaron en la pantalla tenemos los panosos que son riquísimos es un sándwich de pollo trae varias salsas eso es una delicia usted como que se transforma cuando come ese sándwich también tenemos varias entradas tenemos algunos postres entre otros productos bueno ya Katherine me va a poner a comer temprano porque lo que ella quiere es que yo no me quede sin pizza los muchachos están todos ahí esperando que pase la entrevista para que la entremos a su mano porque es así porque es que el olor me siento una pizza súper diferente algo que llega suave sabor fresco cero en grasa con unos ingredientes muy exclusivos uno a o sea uno a yo quiero que usted repita el número de teléfono finalmente para que todo el que esté en la casa oiga su pedido usted hoy que está lloviendo y nos vamos a ir en agua el día entero y noche haga su pedido a tiempo para que le llegue usted dice que estaba viendo a Sabadón y le llega su pedido a casa así que ya usted sabe cualquier compartir que usted tenga boda, bautiza o cumpleaños Brooklyn Pizza dale bueno Brooklyn Buzz Pizzas y Pizza así es desde Santiago de los Caballeros 100% hecho a mano natural diario se hacen las pizzas para tus pedidos contáctalos al 809-841-1440 ubicados en la calle San Luis esquina las carreras número 60 haz tu pedido con tiempo trabajamos en un horario totalmente asequible no solo tenemos pizza también tenemos otras variedades así que no te quedes fuera y te invitamos a que ya mismo hagas tu pedido y almuerzas con una rica pizza Jennifer haga un cierre espectacular un cierre espectacular para toda la gente que nos está viendo y sus compañeros de trabajo también que están viendo el programa en este momento claro que sí están todos activos allá pues invitarle a todos a cada uno de ustedes a que nos visiten y prueben nuestras variedades de pizza no solo son esta tenemos un gran menú y no solamente vendemos las pizzas también tenemos una buena experiencia el local las decoraciones el servicio o sea estamos ahí para servirle a ustedes gracias Jennifer también tiene tumbado me voy a una pizza y este pedazo ya está ganado y asegurado seguimos con Sábado con Sábado